Hola a todos y todas, bienvenidos al canal de YouTube de Fotoká. En el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo actualizar el firmware de nuestras cámaras Canon, como siempre, después de la intro. Tener actualizadas las cámaras a la última versión es muy recomendable, ya que los fabricantes van añadiendo nuevas funciones, nuevas herramientas, incluso mejorando el rendimiento. Y en el caso de Canon es un proceso muy sencillo, simplemente desde la web del fabricante conseguimos el firmware para nuestro modelo de cámara y lo introducimos en la tarjeta, como veremos a continuación. Para buscar la última versión de firmware de nuestra cámara Canon, podemos hacerlo directamente desde la web del fabricante. Entramos en la página web de Canon. En el buscador ponemos la palabra firmware. Y una vez dentro de esta página, buscamos el modelo exacto de nuestra cámara. En mi caso voy a actualizar una 5D Mark IV, pero podéis repetir este proceso sea cual sea vuestro modelo de cámara. Una vez dentro del apartado Support de la 5D Mark IV, vemos aquí varias opciones. Una de ellas es el firmware y veis que nos salen dos enlaces de descarga. Uno si estamos trabajando con Mac y otro si estamos trabajando con Windows. En mi caso, me voy a descargar el de Mac. Lo que necesitaremos de este archivo de descarga es simplemente un archivo que acaba llamado... Un archivo con la extensión BIN. B-I-N. Mostrar en Finder. Vamos a ver qué nos ha descargado. Y realmente lo único que necesitamos guardar en nuestra tarjeta de memoria es este archivo con la extensión FIR. F-I-R. Lo copiamos y pegamos en nuestra tarjeta. Es muy importante que esté en la carpeta madre, la carpeta raíz de la tarjeta. Que no lo metamos en ninguna subcarpeta. Porque si no, la cámara no lo podrá encontrar bien a la hora de actualizar. De normal aquí nos aparecerán números de firmware diferente. En este caso, como la cámara ya estaba actualizada, es el mismo, coinciden. Pero de todas formas, vamos a darle a OK para que la vuelva a actualizar y veáis el proceso. Y ahora esperamos a que se instale el firmware. Una vez actualizado, nos dirá que ya se ha actualizado correctamente el firmware. Y podemos volver a cualquier menú de nuestra cámara. Comprobamos en el mismo menú que antes que se nos ha instalado la que corresponde. Y ya tendríamos nuestra cámara totalmente actualizada. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Como veis, solo tardamos unos cuantos minutos en actualizar el firmware. Y es algo muy recomendable que hacer para mejorar el funcionamiento de nuestra cámara. E incluso para facilitar su entendimiento con terceros, como puede ser la marca de iluminación, el software de captura, etc. Recordad que si tenéis cualquier duda o consulta, nos lo podéis dejar en los comentarios. Aprovechamos para dejaros en la descripción también un link para que os inscribáis al Fotoclub. Solamente por el hecho de inscribiros, vais a recibir 10€ de regalo en vuestra próxima compra en Fotoclub. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, manita arriba. Suscribiros a nuestro canal para estar al día, que vamos a ir subiendo más cositas. Y muchísimas gracias, como siempre, por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.